Ya solo quedan cuatro finalistas. Hoy, tres de vosotros pasaréis a la final de todo. Hoy vais a tener que cocinar con un producto absolutamente único. Es Plactón, el origen de la vida. Para mí es como un potenciador para ensalzar los sabores marinos. ¿Qué has hecho? Tienes un cuchillo grande, pero grande. Uno grande. Para botarme. Yo con cortarte las manos me vale. Ahora mismo no me siento valorado. Os enfrentáis a un reto que no es broma. La pastelería. Complicado. Nos van a acompañar hoy tres de los mejores pasteleros del mundo. Frederic Bo, Paco Torreblanca, Jordi Roca. Fugo, me falta un michelo. Que por un lado capta y por otro expulsa el humo. Para que todo el aire que aparezca en la crema sea humo. Queremos que elaboreis una tarta de cinco capas, todas ellas diferentes, un glaseado y una decoración que sea espectacular. Voy a llamar la tarta homenaje a la petanca. ¿Y esto fluorescente qué es? Eso es de menta. ¿De menta? Sí. ¿Pero con menta o con...? Está con menta, eh. Lo que pasa es que le hemos echado un poco de colorante. Anda, coño, claro. ¿Este color? Magia. ¿Cuánto colorante? Nada. La magia a nosotros no la puedes contar de otra manera. Pero cuéntanos una magia que nos podamos crear. Bueno, quizá me hubiera complicado menos la vida en la decoración. Se acerca el final. Qué complicado. Me encantaría que algo no funcionase en un plato para agarrarme a ello. Este jurado ha decidido que el tercer finalista de la primera edición de Top Chef España sea... El programa más visto del miércoles. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Manos arriba, se acabó el tiempo! Top Chef, la semifinal.